Sí, mi amor, nos habían dado orden el día 5 y ahora nos cambiaron para el día 12. Así que los abuelos que me disculpen, pero no es cosa mía esto, esto viene orden de posada. Así que nos cambiaron la fecha, no sé por qué. Y listo, vamos a entregar el día como siempre, el día 12. Así que de parte mía, disculpa a los abuelos porque yo di el día 5, pero no es cosa mía eso. Es cosa que ya vuelvo a repetir, viene de posada. Bueno, entonces seguramente muchos están mirando y también decirles que tienen que estar atentos por si llegan a haber algún otro tipo de cambio o le aseguraron que va a ser el 12. Espero que no, me dijeron el 12. La licenciada de posada también me llamaron, me dijeron que el 12. Isabel, pero ustedes, ¿cómo se comunican con los afiliados? ¿Están llamando, están tratando de avisar más allá de los medios de prensa? Yo les agradezco siempre a ustedes y yo voy avisando. Los que yo tengo teléfono, les voy a avisar. Ya ayer empecé a avisar a mis chicas y a mis chicos, como digo, los que tengo el teléfono. Bueno, pero igual voy en colectivo, donde voy vamos avisando nosotras las que estamos acá. Así que, pero igual me molesta un poco porque, pobrecito, algunos vienen de muy lejos y por ahí algunos no tienen televisión, no escuchan la radio porque algunos no tienen. Y es un error que han hecho y de mi parte que me disculpen. Bueno, entonces reiteramos, lo que se iba a entregar mañana va a ser para el próximo 12. 12, un jueves, un jueves 12. La otra semana. La otra semana. Muchísimas gracias siempre a CBI.